Hoy vamos a desear cosas malas, hoy vamos a desear cosas buenas, así que unas y conmigo allí. Padre en el nombre de Jesús, en este día, unjo este libro. Declaro que Padre, este libro está hecho para bendecir. Este libro va a través de las fronteras y va a hablar tu palabra. Palabra de restauración, Palabra de liberación, Palabra de paz, Palabra de salvación. Declaramos que este libro está hecho para bendecir y que en el nombre de Jesús, todo lo que aquí ha sido escrito, está hecho para tu gloria, para tu honra, para la extinción de tu reino. Padre en el nombre de Jesús, ahora Señor, que tus ángeles en sus salas tomen estos libros, Señor, y los lleven, Padre. Que en el nombre de Jesús, esos algoritmos se muevan, Señor, en el internet, en social media, y todo lo que es utilizado por el enemigo, ahora se ha utilizado para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este libro, dedicamos este libro. Que el día de hoy, marque un antes y un después de nuestras vidas. Hoy, Señor, declaramos que la vida de Janet va a otro nivel, va a otra opción. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, unjo esta frente y declaro, Señor, que tú pones rostro de piedra, así como la del profeta, para aguantar, Señor, la crítica, declaro que en el nombre de Jesús, tú pones en sus manos, Señor, el don de hacer milagros, Padre, el don de seguir escribiendo. Tú pones en su boca, en sus labios, el don de hablar, Señor, pones de nuevo en su corazón, para poder hablar tu palabra, y en sus oídos, para poder seguir escuchándote, Padre. Y que en el nombre de Jesús, que el día de hoy, sea un día histórico, en los cielos, en la tierra, y en el infierno. Que estos tres aspectos, Señor, que estos tres ámbitos, hoy conozcan el nombre de Janet Vanegas, porque será de testimonio, Padre. En el nombre de Jesús, dedicamos este libro, en amor, en pasión, y en gratitud, por tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén.